Un hombre de Hollister es encontrado culpable por acosar a una mujer por teléfono en múltiples ocasiones, según informa la Fiscalía del Condado de San Benito. El hombre, identificado como Troy Mark Patterson, de 57 años, quien a pesar del reporte del caso ante la Fiscalía, el hombre siguió molestando a su víctima de acuerdo con autoridades. El informe revela que la mujer recibía mensajes de hasta 13 minutos donde Patterson le declaraba su amor a pesar de que ella es casada. Patterson enfrenta una condena de 140 días de prisión preventiva y una orden de protección que le prohíbe contactar a esta mujer.